Aúba Racing Campeón Aúba Racing Campeón Fundado en 2012 un equipo de barrio Los vecinos se volcaron cargados de ilusión Pequeños y mayores pasaron a ser charrios Creando sin saberlo la mejor afición Porque el Racing es la emoción compartida de jugar a balompié Toda buena vista grita y coro que el Racing es Una gran familia verde y negra de ilusión Aúba Racing Campeón Aúba Racing Campeón Son sueños, son sonrisas, son ganas de jugar Con el mono, el charlio y todos cantando Hoy vamos a ganar Son sueños, son sonrisas que hoy por fin son realidad Al Racing buena vista Venimos a animar Porque el Racing es La emoción compartida de jugar a balompié Toda buena vista grita y coro que el Racing es Una gran familia verde y negra de ilusión Aúba Racing Campeón La emoción compartida de jugar a balompié Toda buena vista grita y coro que el Racing es Una gran familia verde y negra de ilusión Aúba Racing Campeón Aúba Racing Campeón Aúba Racing Campeón